Música Preguntan en castellano El maya no entendió ni papa El maya contesta Matinatica tan uyuntan Matinatica tan uyuntan Que significa Que chistoso hablas, no te entiendo Toda esa frase Los españoles usan la última palabra Uyuntan por Yucatán Vámonos, y así le nombraron a este lugar Yucatán Amigos extranjeros Venezuela, Colombia, el señor de Italia Toda la gente que nos visita De otro país, quiero que sepan Que hoy en día tenemos 31 estados Y una capital La Ciudad de México En la Ciudad de México tenemos casi 30 millones de habitantes Solo en la Ciudad de México En todo el país Herman Fирion, Eucatán, y 이것as USAM Saying ¿Qué es lo que más teúe de España? Ciudad de México Con oreja en la Ciudad de México Mes típyd ... ¡Vine! Rosalía de México En la Ciudad de México Nos mine Baicos Y en por acá Toda la因為 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.